¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Alicante. En este fin de semana en el que vuelven los registros primaverales de las temperaturas, con este viernes donde tenemos una temperatura que va a llegar hasta los 25 grados de máxima y las mínimas no bajarán de los 11 o 12 grados, pero de cada fin de semana todavía suben un poquito más las temperaturas. El domingo se espera que alcancemos 27 grados de temperatura en la capital de la Costa Blanca. Eso sí, empañado un poco con el viento, unas rachas de viento de unos 30 o 40 kilómetros. No es preocupante, no es peligroso, pero sí algo molesto para caminar por las calles y hace que la sensación térmica sea un poquito más baja. En toda la provincia tendremos esas rachas de viento durante el fin de semana, pero con esas altas temperaturas. De cara a la semana que viene bajan un poco las temperaturas, registros de 22 o 24 grados y ya cesa el viento. Por lo tanto, seguirá siendo una semana también primaveral en toda la provincia de Alicante. Hoy hemos venido a contar la información meteorológica a este lugar. Es un lugar emblemático, la estación de tren de Renfe de Alicante, que está integrada en el centro de la ciudad. Estamos a muy pocos minutos andando del ayuntamiento y de la zona centro de la ciudad de Alicante, muy cerca del puerto, que está en esa zona también, y de todos los lugares más emblemáticos de la capital alicantina. Es una estación que llegan los trenes hasta este lugar tan céntrico de la ciudad, por lo tanto es muy cómodo porque ya te deja justamente integrado en la ciudad. Pero tenemos una pega y es que no está conectada con el servicio metropolitano de Alicante. Por lo tanto, los viajeros tienen que salir de la estación de tren con sus maletas, ir caminando unos 500 metros hasta coger el tram, el servicio metropolitano de Alicante. Esta es una de las reivindicaciones que tenemos los alicantinos con nuestros gobiernos autonómico y central para que se termine de conectar el tren y sea mucho más cómodo. Esta estación de tren también está integrado el AVE, que tenemos AVE desde el año 2013. Es, por cierto, la ruta de AVE más rentable de España, la ruta entre Alicante y Madrid, la más rentable de España porque las playas de Alicante son lugar de segunda residencia y visita durante prácticamente todo el año de muchas personas que viven en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, esta es la ruta más concurrida. Se tarda entre Alicante y Madrid unas dos horas y 34 minutos y tenemos una frecuencia diaria de unos 13 trenes que se refuerza después en la época estival, que es cuando todavía hay más concurrencia de trenes entre Madrid y Alicante. La estación de tren es bonita de ver por dentro también. Tiene tiendas y algunas cafeterías, una zona muy amplia y es un lugar también muy visitado donde periódicamente se hacen algunas exposiciones o algunos actos institucionales. Es donde hemos venido hoy a contar esta información meteorológica. Ya sabes, 25 grados de máxima en este viernes, no bajarán las mínimas de 11 o 12 grados y de cara al fin de semana vamos a encontrar registros de hasta 27 grados de temperatura y mínimas también de 11, 12. Por lo tanto, una temperatura muy primaveral, ya casi a las puertas de la primavera, pero empañada con este viento, estas rachas de 30 o 40 kilómetros. Aún así, os esperamos en Alicante. Si no queréis venir en coche, lo podéis hacer desde el tren y llegar aquí al centro de la ciudad. Podéis entrar caminando al propio corazón de la ciudad de Alicante.